Sí, es una segunda etapa de los contratos petroleros. En este caso, en la primera etapa, nosotros hicimos todo pavimento. Ahora vamos por equipamiento. Las dos cosas que vamos a adquirir con estos envíos de fondos, el proyecto que presentamos es equipamiento de una minicargadora y un generador de 200 KVA, básicamente, porque todos saben, en esta ciudad dependemos mucho de las estaciones de bombeo y estamos como muy vulnerables frente a un corte eléctrico, entonces queríamos tener un soporte que es un generador de corriente para poder sostener este proceso. Hay trabajos destinados, digamos, una vez que obtengan estos equipamientos. Es decir, los fondos petroleros se manejan con presentación de proyectos y la presentación de proyectos está aprobada por la mesa de los ministros y a partir de eso se firma el convenio y se manda el dinero. Y uno los rinde en función de eso. Bueno, este convenio y otros que también en el municipio de Viedma con la provincia han firmado por obras que ya han finalizado, que están por finalizar, habla un poco a las claras del trabajo en conjunto que se está realizando. Sí, creo que la época marca claramente y la voluntad política uno la ve, la palpa y la concreta a partir de estas cosas es esta unificación del gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipios que sin duda son indispensables. Nuestra relación con el gobernador es muy buena y además con el gobernador hay cosas que hasta cogestionamos junto a nivel nacional, otras que lógicamente la Nación gestiona con la provincia y hacia los municipios. Así que creo que estamos frente a alternativas interesantes que el país creo que va a ir cambiando de a poco, hay que ordenar cuentas, hay que poner procesos productivos, tiene que aumentar la productividad del país y a partir de eso que se generan gestos de confianza que a todos nos van a ayudar. ¿Y hoy Viedma cómo se encuentra en ese sentido? Más teniendo en cuenta que es la capital de la provincia. Viedma tiene empezar a mover los engranajes de la obra pública que es lo que nos da sustento a mucha mano de obra. Hay inversiones nuevas que están por venir, que es interesante también. Estamos trabajando, de hecho, acabo de firmar hace un rato un convenio también con la Fundación de la UCA y el Ministerio de Trabajo de la Nación para hacer 5 cursos de 25 aspirantes, son 100 personas capacitadas en el rural bañería. Se está trabajando con el tema de la gastronomía. Vengo de Buenos Aires también de traer el Registro Nacional de Parques Industriales, que esto nos permite solicitar obra pública. Lo primero que se va a pedir van a ser la obra de cloacas, que es lo que definió el parque industrial, que quiere las cloacas dentro de su parque. Así que, bueno, con expectativas. Realmente estamos trabajando con el PROMEBA, que es el programa de mejoramiento barrial, con 3 barrios de Viedma que están terminando. Seguimos trabajando con las obras de la vivienda de techo digno y trabajando con el IPP para terminar uno de esos planes. Así que tengo la expectativa de que todas estas cosas generen ambientes positivos y además los inviernos son complejos y las transiciones políticas y los cambios económicos y los disturbios encontrados en el gobierno anterior hacen de que estas cosas se ralentizaron un poquito más de lo que todos suponíamos. Pero tengo mucha expectativa de que se va a cambiar. Gracias.